Soy uno de los más antiguos de la institución y bueno, con orgullo hoy estamos trabajando y bueno, haciendo todo lo posible para mejorar día a día y para poder brindar un mejor servicio a la comunidad. Cristian, ¿cómo fueron aquellos primeros años? Nos contaba fuera del micrófono que fue muy humilde el comienzo, trataban de entrenarse con lo que tenían. Sí, efectivamente. Al principio, como te decía, teníamos un lugar, un espacio físico ahí en Centro Industrial Comercio, en la río José 22, y hacíamos la parte teórica ahí y la práctica con el apadrinazgo del cuerpo bombero voluntario de Gualeguaychú, hacíamos la parte práctica y después venían algunos instructores de Buenos Aires y de otras partes del país a darnos la capacitación práctica. Gracias a Dios se pudo conformar este cuerpo y comenzar a trabajar por allá por el año 1991 con lo que teníamos y bueno, hasta el día de hoy, el crecimiento es de día a día, la impronta es mejorar cada día, mantenernos a nivel y elevarlo. Hoy ya contamos con muchas herramientas, con vehículos, con tecnología actualizada y bueno, el hombre capacitado, que es el recurso más valioso que tenemos acá, es el hombre, así que se capacita y bueno, hoy por hoy se tiene todo lo que es los elementos de vanguardia en cuanto a la parte de seguridad del bombero y esto nos permite trabajar en tiempo y forma la siniestra. Y bueno, estamos preparando todos los eventos, esta vez lo vamos a festejar trabajando porque necesitamos seguir juntando los recursos para mantener semejante estructura, ¿no? Así que hoy tenemos un evento de venta de pasteles, tenemos el acto a la noche y mañana esta gran venta de pollos para toda la comunidad se puede arrimar, a la tarde va a haber una expo bombero a partir de las 15 horas para que toda la gente se va a cortar la calle, tenemos la autorización de tránsito ya y mostrar todas las unidades y herramientas que hemos incorporado últimamente acá en el cuartel de bomberos. ¿Eso va a ser hoy? Hoy viernes tenemos la venta de pasteles todo el día y el acto a la noche, a las 20.30. A los vecinos que nos quieran acompañar, bienvenido sean. Y mañana sábado a partir de las 12 tenemos la venta de pollo y a partir de las 15 horas vamos a tener la expo bombero mostrando delante de nuestro cuartel todos los equipamientos que hemos incorporado y nosotros también vamos a presentar a partir de mañana un proyecto que tenemos de ampliación del cuartel, tenemos que incorporar una unidad nueva que ya hemos enseñado en Alemania, es una escalera, una hidroescalera a 32 metros de altura así que seguimos trabajando y festejando nuestros días con todas estas novedades.